hola muy buenos días estamos aquí nuevamente con un vídeo se trata de mi esposa lo que va a hacer va a cuajar leche queso así directamente queso natural de pura vaca yo fui a ordeñar tempranito entonces como salen cuatro más o menos como cuantos litros hay ahí cuatro litros bueno entonces ahorita para que vean cómo es el proceso de la leche ahorita lo que van a hacer es colar la leche va bueno ahí está medall y solo ganas también van a colar la leche porque siempre lleva unos tal vez algunos zancudos bien a veces como los zancudos a veces no se fijan van volando y se paran en la leche y cabala y se van pero bueno que no lleven sangre esto y o alguna basurita que vuelve por ahí venga rodando entonces aquí quedó pero bien tienes ya ves algún zancudo algún pelo de vaca para que para que si caen es que como la leche en el campo cualquier animalito anda volando ahí y por andar rápido él cae también en la trampa bueno entonces son cuatro litros más o menos lo que están aquí miren nomás aquí está la lechilla colada bien blanquita ya sin basura sin nada nomás puro blanquita blanquita bueno se le está cayendo la pastilla mire este cómo se llama la pastilla bueno esa es la pastilla todo lo va a echar cuánto se le echa a los cuatro litros más o menos no se le va a echar cuánto se le va a echar cuánto se le va a echar cuánto se le va a echar no había ahí bueno aquí a meda le quiere comer con cómplices no hay cocida bien vaya hay cocido ahí mira bueno este a los cuatro litros más o menos no se le va a echar la pastilla completa y los cuatro litros le he hecho quiero que me dé bien el proceso porque un cuarto o la mitad un tercio ay tampoco se desposó un poquitío porque si le echamos mucho se le agarra un olor muy fuerte sé que se le calcula va para cuatro litros sí qué pasa si le echan mucho sale muy fuerte huele ya olor de olor de pastilla vamos a ver cómo cuánto le quitaron a meda ponerlo ahí casi nada casi nada un casquito no más este mire este lo vamos a echar no más y por qué tampoco porque si le echamos más sale muy fuerte o sea que sale está amarillo el queso no el olor muy fuerte bueno así como los amigos aquí el queso necesita es para 50 litros de leche la pastilla entera sí para 50 litros ajá si uno ahí dice son para 50 litros no pues ya apenas estamos cuatro litros cuatro litros ajá entonces yo buenos días yo mamá solo canté buenos días bueno ahí vino llegando ya la macla ya vino la hora del trabajo pero ya estamos empezando nosotros ya porque ya llegó la hora unos minutos después pues está bien vamos a ver lo que mira vamos a ver cómo se pone ya se cuajó el poquito de leche que yo agarre es que la leche cuaja rápida entonces lo voy a revolver aquí para que se cuaje y lo vamos a dejar ahí hasta tal vez entre unas tres horas voy a ver si ya está cuajada y la voy a quebrar este mire la leche lo que va a hacer así como lo ven así en el traste se va a volver como han visto como sale una gelatina ajá así se va a volver pura gelatina si cuando uno mire que ya está como una gelatina entonces hay que quebrarla hay que despozolarlo todito ajá que no quede nada bueno si bien despozolarlo entonces ya cuando ya se deja ahí lo que habrá uno lo deja ahí otra vez sin mover ese que se baja todo ya cuando esta ya cuando esto sube otra vez encima se pone como una torta como una torta así de huevo solo un poquitillo porque una pastilla es para 50 litros de leche y luego después de que este ya pura pura como se llama pura pastel arriba ajá después entonces ya cuando esta así como una torta así encima ya no se ve el agua ya el suero el suero queda debajo entonces hay que sacarlo y exprimirlo bien que salga el suero ajá exprimirlo bien que quede seco lo dejamos en un plato y como a nosotros no nos gusta comer el queso y fresco porque se siente algo como olor a leche leche tierna ajá entonces hay quienes si les gusta así les gusta solo lo sacan al mismo día lo sacan y ya lo exprimen y lo muelden y ya están comiendo lo dejamos para otro día no si lo exprimo bien y lo dejo en la refri aquí tengo lo de ayer sacanme la fricosa ajá tráete lo de ayer es lo que vamos a van a moler ahora esto fue lo que se cuajó ayer así está el queso mire usted pero porque se puso así todo lo dejé en la refri ahora lo voy a moler y ya está bien duro porque están a refri ajá bueno ahorita lo van a moler lo dejé en la refri y no le dejé sal se que ahí cambia el sabor del queso aquí le dejé sal se que ya se le echa sal así entero si así ahorita digamos pues ahorita lo cuajé después en unas 3 horas voy a ver como está si miro que ya está como una gelatina lo voy a quebrar lo dejo quebrado y lo dejo yo otra vez ya cuando vengo a ver ya lo que se despegó se baja ya no se ve ya no se ve todo el agua ya cuando entre una hora o dos horas vengo a ver otra vez ya eso ya está ya se estuve encima del aquí miren se hace como una torta como si fuera una torta encima ya cuando está ya encima entonces yo lo agarro lo exprimo bien y le echo sal y lo dejo en la placa ese también queda para las patojas cuando un día van a querer hacer sus quesos y aparte van entonces ya saben como va el proceso del queso entonces lo dejo con sal y lo dejo en la refri pues digamos que eso ya lo sacó ya los de torta ya lo estripó ya lo exprimió ahorita que es lo que va ahorita lo que voy a hacer con eso lo voy a moler bueno vamos a ver como se muele porque la verdad hay personas que quieren ver como le hace lo voy a moler así en en molino o así en la pura piedra y si lo hace en una licuadora usted no, la licuadora no es acá no 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 sale bueno no sale nada bueno la ley tiene que ser a pura mano pasame algo ah bueno esta bien si trae nada bueno bueno así como lo ven amigos ahí está la ley está ayudando y ya medalli está barriendo no neil está barriendo ahorita los cuartos ahí va para adentro y nomás las que están aquí trabajando con mi esposa es la ley y ya me duele bueno entonces vamos a a quebrarlo ya pero ya en la piedra ya no es en quebrarlo nada a pura mano no solo que eso si bien limpia su piedra porque si no va a salir hasta negro el queso bueno esta voy a secar la piedra y hay que secar la piedra entonces esta lo lave y esta lo voy a secar y si no lo seca sale muy aguado ah también tiene que ver eso o cree que guarda tanta agua esa piedra si anda ven y como se llama y yo yo hago el queso de siempre que no no se da cuenta ah si bueno ahorita se le va a quebrar el queso ay por ahí viene nenita ya aguanta caminar con su araña esa todavía le cuesta un poquito porque mucho pesa pesa la araña ma para el si mucho pesa pero mira le hace fuerza no pero le hace fuerza a él que lo está en proceso muchachos para que vean las mujeres también que lo ven así se hace moliéndolo a piedra porque como es un poco tal vez ya haciendo una lechería o que sería yo creo que deben tener alguna máquina algún molino para moler si pero no tiene que estar muy muy aguado para molerlo porque si no si porque le quité el suero que tenía sale pura agua si hay que quitarle todo el suero para que salga bien exprimirlo bien bien normal y ese queso sale delicioso porque no está descremado ah no está completamente con su crema ahí porque el queso ya lo que hacen las fábricas se quitan toda la crema por eso el queso sale simple es simple y todo blanco es cierto pero como esto si es verdad ellos tienen que sacarle y el gato está esperando que caiga un pedacito ahí abajo para comerse ahí está él quiere con sal también ¿cuántas molidas le dan? ay miren este gato otra molida entonces ahorita ya está molido ya está molido quede fino para que se cuadre ahí lo volteó ahí lo volteó bueno ahí lo va a despegar bueno aquí como lo ven así se cuadra el queso cuadra tiene que salir bien recto ahí está ya está listo para llevar a la venta este queso está bien está bien grande grandulón ese vale como 20 sal si 12 valen los pequeños bueno eso es lo que sobró del marco porque ya no se le puedo echar más como hacer un queso chiquito ya no se puede bueno eso fue todo el proceso y dejamos el video aquí hasta la próxima conmigo